Iniciamos con el tema llamado y titulado Cumbia de la Japonesita Vamos a iniciar el tema, se llama Cumbia de la Japonesita Una cumbia sabrosa, el ritmo y el sabor A Alicia De las cumbias mentales de los hermanos Carrera Vamos a iniciar así bonito Eso es que te cuente Sí señor, escúchala Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere A que pinche el tema de la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a bailar que sabrosura Tengo que a Alicia Escúchense el sabor Venga la cumbia de la japonesita Para sonido sonido Quinto aniversario Venga el sabor Escúchala Vamos a bailar Producciones del pelo Vamos Es bonito Vamos a bailar que sabrosura La cumbia de la japonesita Vamos a iniciar que sabrosura La cumbia de la japonesita La cumbia de la japonesita La cumbia de la japonesita Vamos a bailar que sabrosura Vamos a bailar que sabrosura Escúchala Este tema Saludos para los famosos muchachos La banda de Santa Clarita Wixiteper Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Y separarles peluches de esta A los que acompañan mi compadre Los famosos peluchas Siempre contigo de corazón La banda desde Puebla, Greta, de San Isidro Vamos a bailar para las mamás Vamos a juntarnos Que nos acompañan mi compadre Y separarles peluchas La banda desde Puebla, Greta, de San Isidro Escúchala Vamos a bailar Chévere, 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 chévere Este tema Para el mamá La banda desde Puebla La banda desde Puebla Y barba en los años Los famosos hielos de tres cruces Y canales chimpas Uno, dos, tres Escúchala La banda desde Puebla Chévere, chévere, chévere Vamos a bailar El ingeniero manda en la iluminación Víctor y ensaya sin reír Escúchala Chévere, chévere, chévere El sonido manda en el boli La cumbia de los hermanos capitales La cumbia de los hermanos capitales Que de la jamonecita Así como las que le mudan a chavarito Y la lectura del origen Chévere, chévere, chévere La canción close O reír Otra paz De corazón Mon counten La reputation La gente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!